Quédense, vamos a conocer a José, ya se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Estamos yendo a la calera porque nos contaron que un famoso cocinero sigue trabajando y hace las mejores pastas. Sanas, naturales, sin aditivos, con un relleno increíble. Vamos a hablar con Cholo, el que era cocinero en Rancho Grande y ahora está en la Mundial. Y no solo está en la Mundial, sino que tiene la fábrica de pastas que hay al lado de la Mundial. ¿Vamos a hablar con Cholo? Bueno, yo me llamo Cardoso José. Tengo, voy a cumplir 75 años. Me nací en el Rancho Grande, en el Cerro de la Rosa. De los 17 años hasta acá me jubilé. Y bueno, gracias a Dios, don Rafael, estoy acá por él. Agradecido por la salud que uno tiene y bueno, porque hago lo que me gusta. La cocina. Cocinar, hacer las pastas, bueno, hacer salsa, hacer todo tipo de... Lo que a uno le gusta hacer. Porque es lindo hacer lo que a uno le guste. ¿Viste? Qué importante. Yo estaba como 7 meses sin trabajar y mi señora me reculó 5 trabajos. Y un día juega un señor a mi casa, un día martes, y yo vine acá, justo lo encontré a un Rafael, y me dice, vos sos el Cholo, sí, le dice, vengo de tal lado. Él me dijo que necesitaba una persona que sepa trabajar. Y bueno, yo le dije la palabra y ya vamos por los 4 años y casi 5 acá. Y bueno, estoy agradecido por él, por la edad, porque él me da trabajo y bueno, le estoy cumpliendo. Bueno, aprendí en el rancho. Ahí me han puesto gente que yo aprendí a trabajar, me pusieron cocineros muy buenos, entonces aprendí a trabajar, manejé muchos años la cocina. Porque me pusieron un mes, creo que me pusieron, y aprendí. Después me pusieron una señora para que me enseñe a amasar. Y aprendí, 15 días estuve para aprender y bueno, eso, ahí está. Cuando uno viene a comer acá, en la mundial, y me llama y me dice, qué rica la comida. Entonces, lo que vos te llevas, la alegría que uno lleva. Y mi hijo me dice, bueno papá, es muy sano, seguir trabajando. Porque, ¿qué hago en la casa viendo tele hoy en el día? Mientras esté sano y lo pueda hacer, lo voy a hacer. Si Dios quiere, me da vida, ¿viste? Vamos a ver, ¿hasta cuándo? Me digo, hasta mañana o pasado. Uno no sabe. Pero estoy bien hasta ahora, me siento bien. Muchos chicos les enseñé, muchísimos chicos. Y chicos que me saludan o me hablan, me dicen, Cholo, gracias por enseñarme. Le digo, hace poquito me han hablado de Carlos Paz, me dicen, chicos, que en ningún lado te hacen pastas caseras, como vos así, me dijo. En ningún lado. Y, ¿qué les dije yo? Aprende. Tantas veces que vos les decís, aprendan, aprendan, que es un bien para ustedes, porque es lindo. Si a vos te gusta la cocina, te tiene que gustar. Porque si no, ni te arribé, le dije yo, ¿viste? Te tiene que gustar la cocina. Nada más. Yo empecé de abajo. Como sea, lavando platos, ¿viste? Viene del norte, de Tucumán, de Pama allá. Y, bueno, empecé muchos años a laver platos y después te iban sacando para ir haciendo limpieza, aprendiendo y mirando. Porque yo pienso que hoy en el día tenés que tener voluntad. Si no tenés voluntad hoy día para elaborar, fuiste. Esto es voluntad. José Cardoso marcó un hito en las pastas en Córdoba, trabajando en ese emblemático restaurante. Nos compartió toda su experiencia y nos dejó esas ganas de seguir trabajando y emprendiendo siempre.